Michelle Jesús es paciente de la sala de oncohematología, perteneciente al hospital pediátrico Pepe Portilla de Pinar de Río. Un equipo multidisciplinario da seguimiento a su enfermedad desde su diagnóstico en el 2017. Con un tumor del sistema nervioso central, que es el segundo tumor en frecuencia que nosotros atendemos aquí en el servicio, específicamente un glioma de bajo grado, fue operado y posteriormente recibió tratamiento con quimioterapia. El personal de aquí es muy entregado, muy dedicado, todos los médicos, los enfermeros, el personal de apoyo, todo el mundo está muy pendiente, es muy atento. La instalación de la salud presta sus servicios a pacientes con edades pediátricas y que presentan diferentes tipos de enfermedades oncológicas. El año pasado tuvimos en el servicio en total 131 ingresos hospitalarios más 250 ingresos ambulatorios. Ingresos ambulatorios que son pacientes que ya son diagnosticados con una laquesta de día de la enfermedad y que se encuentran bajo tratamiento de quimioterapia o anticuerpos monoclonales para dichas enfermedades según la patología correspondiente. Gracias a la labor conjunta de estos profesionales de la salud, hoy Michelle y otros infantes evolucionan satisfactoriamente porque lo más importante en nuestro país es salvar vidas. Desde Pinar de Ríos, Unilda Veiga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.